Que barbaridad, que era con todo, con todo, esta es nuestra mesa de trabajo, así ha quedado, porque quien detiene a la secta, a la secta del Mesías, nadie los parará, esto es solamente un acicate para que le vaya pensando el vampiro, que es lo que va a pasar. Presiento que este lugar dejó de ser familiar. Este lugar es el infierno, Arturo, en donde deberían de quedarse dos, Cuervo Escoria, y tú te los patrocinas, ven todo lo que hacen estos señores, están locos, de verdad. Y mira, mira, Espíritu, Espíritu se lo quiere llevar, ya viene hoy. Es que ya no sabemos si usted nos escucha o no, lo único que sabemos es que más cerca de la pasión no podemos estar, dijimos que faltaba uno, y ese uno era el más loco de todos, yo no sé quién salió peor a fin de cuentas de lastimado, si el vampiro, él sí viene, él sí viene a defender, ya no se sabe, a estas alturas del partido, lo único que sabemos es que fue esta trabajo, un verano de mega escándalo. Le cuesta trabajo respirar al vampiro, aquí está asistiendo el hijo del tirante. Está mal, muy mal, mira, mira nada más, la respiración es muy lenta, muy lenta. Entonces, ¿qué es el vampiro? ¡Este vampiro! ¡Cállate! No, es un ser humano, y es un gran luchador, arturo, discúlpame, no es mi viejo, pero es un ser humano, descuéntalo, pero todos somos hijos de Dios, tú tranquilo. Mira esto, me ha ofendido, que vean el doctor, me ha ofendido, que vean el doctor, me ha ofendido. Si el vampiro ojalá se mejore, si algo lo ofendí, discúlpeme, y que se mejore en unos 14 años. Definitivamente la estampa que puedo, temo tratarles, es esta, la de la maldad en su máxima expresión, la de los sectarios, que traicionan a su propio líder, y cuando eso sucede, ¿qué puedes esperar? De gente que no tiene valores, ni ética profesional. Regresaron para continuar castigando el vampiro que está en el piso, está tirado, pero la gente está... ¡Mire el doctor Daza! ¡Mire el doctor Daza! ¡Mire el doctor Daza! ¡Vamos a esperar qué es lo que dice el doctor Daza! Aquí cerca de las acciones también aparece, parece, dice el hijo de ti, parece que no necesita la cabella, pero ¿cómo? ¿cómo no lo va a necesitar? Se desvanece por los golpes, dice el doctor Daza, pero el estado es delicado, doctor, el estado es delicado. Posiblemente no se vea el valor de lo que hay adentro. ¿Cómo si no lo ha visto? ¿Estás viendo qué pregunta? No, dice que es grave, es delicado. Por favor. Oye, ¿no lo estás viendo? ¡Por favor! ¡Ay, tú también! ¡Por favor! ¡Ya cállate, rico! ¡Mire el palocias, cállense los dos! ¡Pero despecen a este hombre que está en la agonía total! ¡Dices, Mike Frank! ¡Ay, no, no, no! ¡Nunca antes! ¡Nos había tocado hacer algo similar y llevarles a ustedes esto que es el paroxismo, la locura, la espectacularidad! ¡La frontera de... ¡Dices, Mike Frank! ¡Dices, Mike Frank! ¡Dices, Mike Frank! Bueno, pues así se ha terminado. ¡Mire nada más el público! ¡El público bien metido! ¡Vamos! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Esto es poco del sufrimiento que le espera al Mesías! ¡Mesías! ¡Cometiste este peor error de tu vida en haberme tocado la cara! Ya nos deshicimos del Mesías. Ya nos estorbabas, Mesías. Nosotros no nos desclamos de nadie. Somos muy buenos para volar a otras alturas. Por eso somos criaturas nocturnas. Recuerda, no somos desclamos de nadie. Y ustedes, como yo, nos vamos a llegar a las grandes alturas. Mesías, yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Voy a acabar con el banquero. Vamos a ver esto. Fue cuando los sectarios ya no dejaban entrar al Mesías. Que aterriza. Es que yo no sé cómo dejan ganar. Mira la espalda. O sea, yo no sé cómo dejan ganar al vampiro. Y luego desconocen al vampiro. O sea, ¿sabes qué? Y se lo voy a pedir al licenciado Roldán y al señor Dorian. Que hay que hacer un reportaje. ¿Qué pasó? Porque aquí, ¿sabes? El único congruente se llama Oz. Porque llegó y agredió al vampiro. Pero él no estuvo ni en contra del Mesías. Sí, exactamente. O sea, para mí. O sea, no, no. Lo que querían los sectarios era que entrara y que acabara con él. Era lo que quería. Pero bueno, Oz entra al último. Y sí, entra también para darle a llenar al vampiro canadiense. Pues cómo está terminando este verano de escándalo que fue accidentado por lo que estamos viendo en la repetición. El señor Higareda trabajó a marchas forzadas. Y mira nada más el vampiro. El vampiro se lleva el cariño del respetable. Y creo que al final es lo que le interesa. Cuando hay funciones de lucha libre que se viven... Oye, ¿y por qué sobre dónde estamos trabajando nosotros? Es que ellos no escogen dónde. No, es que... Aquí está el momento en que le dan el triunfo al vampiro. Y la historia termina ahí con la victoria. Dijo el señor Higareda, dijo el señor Higareda, quiero seis horas y casi se le hace mal. Señoras y señores, si ya se le hizo tarde, no importa, vale la pena estar en Televisa disfrutando la mejor lucha libre del mundo. Si está en esos hoteles de Cortinita... El momento de la victoria para el vampiro. Yo que soy. Yo soy triple A. La mejor lucha libre del mundo. Agradecido por el trabajo Andrés Baroñas, por la narración Arturo Rivera. Un placer. Por la participación de Moy Hernández, por la dirección del señor José Luis Higareda y todo el equipo de técnicos microfonistas. Camarógrafos, el equipo de instalaciones y todos, todos los que conformamos la triple A. Estamos orgullosos de haberles servido en la noche de los campeones, verano de escándalo. Soy Jesús Úñiga y como siempre, quédense en Televisa Deportes, porque habrá más, mucho más de triple A. Un placer. 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 Un placer.